¿Qué es lo mismo que en los otros partidos? No soy de los que se fija en haber ganado o haber perdido, en cosas que hicimos mal o de alguna luego mejoramos los que hay entre los últimos minutos, pero bueno, en todos los partidos siempre se saca algo. ¿Sin embargo no? No, no, para nada, pero tampoco algunos de los que hemos jugado anteriormente y el resultado a veces camufla eso. Hicimos cosas mal, lógico también, pensando el momento en el que estamos, también el equipo en el que hay también chavales jóvenes, es lógico, al final juegas contra un equipo profesional y hoy en día en esas situaciones cualquier partido se iguala y no estuvimos bien, es cierto que no fue un buen partido. ¿Tiene la sensación de que el Tenerife quizás ha sido bastante superior hoy? Sí, pero vamos, tampoco me preocupa, no es de nuestra liga, me preocupa no el Tenerife sino lo que somos nosotros al final. Evidentemente en el momento que vas sacando jugadores de otro nivel el equipo mejora, pero no vamos a jugar 90 minutos pensando en ganar al Tenerife sino en preparar el equipo para lo que llega, para el Madrid y todo lo que viene después. Entonces, ¿que el partido de hoy lógicamente quieres ganar y quieres jugar bien? Sí, pero si no ocurre saquemos las conclusiones las justas. ¿Te deja dudas la gente que juega menos y que juega hoy? No, vamos a ver, no es dudas, tenemos chicos jóvenes con los que estoy encantado, lo que pasa es que están jugando contra hombres y en otro caso pues hay jugadores que van a dar muy buen rendimiento pero que llevan menos entraventos como es el caso de Edu o Néstor. Me refiero que al final hay que darles también un tiempo, pero precisamente ellos no me pueden generar ninguna duda porque es el nivel que tienen. Pero sí que es cierto que aunque fuera poco y sin hacer nada especial, pero los últimos 15-20 minutos con más gente de nivel en el campo pues lógicamente algo mejoramos. Pero eso es lo lógico y lo esperado. Tal vez la gran preocupación, Junca, Carreira y Santimina que fuéramos tocando. Sí, sí, al final lo peor de esto es eso, el que se acaba, si se juega mal y se pierde no te gusta, pero si lógicamente hay alguna lesión como hay, pues lógicamente te vas fastidiado. ¿Es una primera impresión sobre él? Yo creo que Santimina es un esguince fuerte, fuerte, fuerte y bueno van a hacerle pruebas, esperemos que se quede en un esguince, pero sí que es feo. Junca parece que lo que primero me ha dicho el doctor es una posible obluxación o subluxación de hombro, no hay rotura parece ser, pero también le harán pruebas. Bueno, pues vamos a ver. Se están acumulando problemas en claves de bajas, ¿no? No, bueno, recuperaremos gente. Al final es inevitable, no quieres que haya bajas, pero durante el año van a ocurrir. Lo que menos te apetece es que antes de empezar lo que es la competición, que un partido amistoso se te lesionen dos jugadores. Pero bueno, hay que aceptarlo como lo que es, ¿no? Es parte de lo que es el intentar competir o acercarse a la competición. Fran, antes de terminar la pretemporada, que es un partido amistoso contra la Lazio el sábado, no sé si te animas a hacer un balance de lo que llevamos. ¿Estás satisfecho o no con lo que llevas viendo del equipo este verano? Sí, sí, estoy satisfecho. En general estoy contento. Ya dije en su momento y lo digo ahora, que con independencia del resultado de hoy o los anteriores, los jugadores han entrado muy bien. Han trabajado muy bien siempre, con mucha alegría. La predisposición ha sido siempre buena al trabajo. Hemos tenido y tenemos, lógicamente, gente joven, porque todavía la plantilla no está completada. Hemos tenido alguna salida, falta alguna más, posiblemente alguna incorporación, pero en general con el grupo, tanto los que están como los que se fueron, la verdad es que contento. Ese es el balance. Lógicamente ahora vamos a un partido en casa, no en casa en cuanto a porque se ha valido, sino porque es delante de nuestra afición. Un trofeo que la gente quiere y queremos todos hacer un buen partido y ganar, bueno, pues vamos a intentar competir, pero lo que ya empieza es la siguiente semana, que es lo que realmente nos preocupa. ¿Tanto en corporaciones, visto, visto, tal vez la prioridad de ahora mismo es ese medio centro, que normalmente lo han dividido por él? Bueno, tenemos ahí un problema con el tema de Ocai. Al final, para jugar a fútbol tienes que tener el balón y una de las claves es recuperarlo. Es cierto que no tenemos ahora un recuperador en el centro del campo y eso es una baja mucho más importante a veces que jugadores en otros sitios, que pueden ser incluso más determinantes. Hay jugadores que hacen un trabajo muy oscuro y que los notas cuando no están, ¿no? Este es el caso un poco de lo que está pasando con Ocai. Es cierto que ahora mismo tenemos jugadores que se encuentran mejor con balón, porque sin balón y hoy se ha visto, ante un equipo que tocaba bien el balón nos costaba mucho recuperarlo. Pero bueno, eso también sabemos que, bueno, Ocai lleva dos meses, tiene posiblemente ahora esta semana ya empieza a entrenar algo con el grupo, pero lógicamente el momento de forma suyo aún va a tardar en llegar y posiblemente empecemos la liga sin él. Frank, ¿y de Roque Mesa y Norito se puede decir algo a día de hoy? Sinceramente no tengo ni idea. Lo que leo es lo que, o lo que pienso, lo que sé es lo que he leído o lo que he escuchado, pero bueno, yo creo que, aparte de que yo todo lo que hablo, lógicamente, es de forma interna con el club, pero no soy yo la persona que puede contestar a esas preguntas. ¿Has visto que llegue alguien antes del primer partido? Hasta el 31 de agosto espero que llegue gente. Me refiero, por una razón, porque lógicamente uno puede pensar que falta algo, o el club incluso pensemos que falta algo, pero tampoco tiene que llegar antes de la primera jornada. Hay veces que se abre, yo he tenido en todos los años, creo que se me han incorporado gente con la liga empezada y gente que luego ha dado un resultado extraordinario. Me refiero que yo creo que va a venir alguien más, pero que no tiene por qué ser antes del Real Madrid. Hasta el 31 tenemos aquí tiempo y bueno, hasta cuando sea, que no sé exactamente cuándo cierran, y hasta ahí pues estaremos tranquilos y atentos a cualquier posible incorporación. Hay veces, lo dije antes de empezar, fichajes que no te planteas en junio, nadie hubiera pensado lo mejor que Denis, por ejemplo, iba a venir a finales de temporada y tenemos a Denis, pues ahora mismo pasa lo mismo. Si piensas a lo mejor determinado jugador o alguno que pueda llegar, a lo mejor en este momento ni pensamos que exista esa opción. El mercado, la situación personal de ciertos jugadores, a lo mejor te abre puertas que ahora mismo no sabes que están ahí. El toro Fernández también a ver si llega esta semana, pero también llega con el falto de ritmo de sus compañeros. Sí, se llevó trabajo para hacer, es verdad que él cuando vino no venía en buena forma, pero se ha ido bastante bien y luego es un buen profesional y se ha llevado trabajo para hacer, lógicamente no va a ser lo mismo, pero sí que creemos que con el toro yo creo que llega a lo mejor mañana ya está aquí, tiene siete, diez días o diez días para llegar bien a lo que es el inicio de liga, si no hay ningún contratiempo. Gracias.